El gran desafío para usted seguramente y para todo el gobierno para tratar de paliar el gran problema económico que estamos viviendo por esta tremenda pandemia, además de la situación que ya veníamos arrastrando de décadas en este país. ¿Cuáles son las medidas que está pensando ya en su cabeza para tratar de capear un poco el temporal? Lo primero es que hoy se carga la tarjeta alimentar, la tarjeta alimentar hasta acá era para las madres con chicos hasta 6 años, la extendimos hasta 14 años, es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes, por eso se carga hoy y es para comprar alimentos, no para extraer dinero del cajero sino para comprar alimentos. La tarjeta es de 6 mil, cualquier tipo de alimentos, los alimentos que quiere la familia, nuestra sugerencia es leche, carnes, frutas y verduras, pero la familia elige los alimentos que quiere como quiere. La tarjeta es de 3 tipos, es de 6 mil pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años ahora, de 9 mil pesos para la que tiene 2 chicos y de 12 mil para la que tiene 3 o más chicos. Hoy tenemos dos situaciones, los que tienen la tarjeta en la mano y los que aún no, porque iniciamos el proceso ahora para incorporar más chicos. Los que tienen la tarjeta en la mano se cargó hoy y pueden ir a comprar los alimentos que quieren y como quieren. Quienes no tienen la tarjeta la transferimos a su cuenta bancaria de la Asignación Universal por Hijo a partir del día 27 para que a todos les llegue este beneficio primero que es el tema de los alimentos. Nuestra sugerencia es leche, carne, frutas y verduras porque tenemos un problema de malnutrición en la Argentina. Arroyo, ¿cuántas tarjetas alimentarias han entregado? Un millón y medio hoy y vamos a llegar a dos millones y medio de tarjetas. Son un millón y medio que abarcan casi dos millones de chicos, vamos a llegar con protocolo, los bancos van a entregar un millón de tarjetas más en los próximos tiempos. Y vamos a llegar a cuatro millones de chicos, va a abarcar cuatro millones de chicos básicamente con la idea de reforzar la cuestión alimentaria que sobre todo en estas restricciones seguramente con menos changas y menos movimiento económico se le va a hacer complicado a mucha gente. Después están los otros planes, ¿no? Potenciar trabajo, es decir, los otros planes que entrega desarrollo social. ¿Cuánto dinero representa? En total la tarjeta alimentaria cada vez que se carga son 18 mil millones de pesos. ¿Y el resto? Por mes el programa Potenciar Trabajo son 15 mil millones de pesos. Estamos hablando del programa Potenciar Trabajo llega a un millón de familias que tienen un ingreso de base de la mitad del salario mínimo, son 12 mil 200 pesos. También está lo que ustedes están poniendo en la pantalla que es el repro, que es el pago a aquellos que están trabajando en el sector privado, pasa a ser de 18 mil a 22 mil pesos ahora, es para quienes trabajan en la gastronomía, en hortelería, en sectores críticos. Bueno, justamente lo estábamos mostrando porque le queríamos preguntar de esto, el repro 2 es una buena iniciativa para las empresas que están en blanco, refuerzan en vez de 18 mil le van a dar 22 mil por trabajador, pero sin embargo las pymes dicen, hay muchas que no lo recibimos, hay mucha economía en negro también, y además dicen, a mí que me den 18 mil o 22 mil por trabajador me da lo mismo, porque en realidad no puedo pagar el alquiler, no puedo comprar mercadería, tengo deuda bajo la persiana. ¿Y para esa gente qué ayuda hay? Primero, digo, está claro que la situación es crítica y que mucha gente en esta restricción, hay que priorizar las restricciones porque es evidente que hay circulación comunitaria y es evidente que hay que cuidarse verdaderamente en este tiempo. Esto es un refuerzo, también llega, y lo de las pymes lo tomo porque es un reclamo permanente, también ahora el repro llega a los pequeños emprendedores, que se da por ejemplo a la gastronomía, que alguien tiene dos ayudantes, es un empresario, pero en realidad es un laburante de la gastronomía que tiene un bolichito, a ese también le llega ahora este tema de los 22 mil pesos. Por supuesto que la situación para mucha gente es muy complicada, estamos tomando todas las medidas para acompañar rápidamente, vamos a evaluar permanentemente si son necesarias nuevas medidas, pero es un tiempo de ser muy cuidadosos. Yo ando todo el tiempo por los barrios, por distintos lugares, es impactante como hay gente joven que está internada, recorro todo el tiempo la sala de internación, es impactante que tuvo coronavirus y volvió a tener, hay que ser muy cuidadosos y estas medidas tienen que ayudar. Arroyo, yo lo he escuchado los otros días y me parecía muy interesante lo que usted estaba diciendo, que la idea que usted tenía era que cada persona que recibe, no sé, la AUH o ayuda económica por parte del Estado, la idea es poder generar empleo para que esas personas pudiesen tener una salida laboral y de a poquito ir dejando de recibir la ayuda del Estado, porque yo creo que a nadie le gusta recibir dádivas, a la gente le gusta salir, trabajar y con su propio esfuerzo poder conseguir su trabajo y poder mantener su familia. ¿En qué quedó eso? ¿Se frenó por esto de este momento que estamos viviendo? Eso está funcionando, son hoy 900 mil personas que están trabajando o en la construcción, o en el textil, o en la producción de alimentos, o cuidando personas, o en el reciclado. Las personas cobran la mitad del salario mínimo, que hoy es 12.200 pesos, tienen que trabajar cuatro horas en alguno de estos sectores productivos, acceden también a máquinas y herramientas para poder trabajar. El carpintero accede a una sierra circular, quien coce ropa es una máquina de cocer y tiene que capacitarse. Claramente estas restricciones limitan el tema de las changas y este movimiento económico, estos nueve días van a ser más de restricción, de ser muy cuidadosos, pero el traspaso de planes sociales a trabajo es la principal política. ¿Es decir, si hay 900 mil personas que ya no, digamos, están recibiendo ese trabajo y no el AUH, digamos? Reciben el ingreso, que es la mitad del salario mínimo, 12.200 pesos, y tienen que trabajar en alguno de estos cinco sectores productivos. Si alguien no trabaja, el primer mes se le descuenta el 50% y el segundo mes se lo suspende. Ese es el sistema. Claramente estos nueve días van a ser distintos, porque hay restricciones para moverse, pero ese es el sistema y de hecho realmente se está reforzando mucho también el tema. Yo estoy recorriendo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Ensenada con el tema del reciclado, que es un generador de trabajo importante. Estuvimos ayer con el padre Pepe, por ejemplo, con el ministro Agustín Rossi, para mucha gente que también cocina, que son personas esenciales. Hay mucho de este trabajo. Por supuesto, estos nueve días van a ser particulares, pero la idea es traspasar planes sociales a trabajo. Arroyo, hay algo que a los comerciantes a veces les resulta chocante, y es que se les imponen restricciones, pero de repente ven mucha concentración en manifestaciones sociales. Reclamos que serán legítimos porque no tienen para comer, no estoy cuestionando eso, pero en la calle todos los días tenemos la marcha nuestra, la manifestación nuestra de cada día, a veces son tres, cuatro. Usted hace apenas diez días había hablado con las organizaciones sociales, había llegado a un acuerdo para que no hubiera marchas hasta junio, creo, y sin embargo todos los días se repiten. ¿Cómo se va a controlar eso? Primero, no es tiempo de marchar, no es tiempo de movilizarse, no es tiempo de amuchamiento, claramente es muy evidente que hay circulación comunitaria del virus. Nosotros hablamos y hablamos permanentemente con todos, no habíamos tenido en los últimos días marchas sociales significativas, ayer sí hubo un grupo que marchó, somos muy claros con todos, no es tiempo de marchar, no es tiempo de movilizarse, lo que hicimos nosotros fue reforzar toda la asistencia alimentaria. Hay diez millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina, entre la tarjeta, los que van a retirar los bolsones o los módulos de alimento a las escuelas, entre los comedores de las iglesias, de las distintas instituciones, hay diez millones de personas que reciben asistencia alimentaria, reforzamos esta asistencia, son esenciales quienes están en los comedores, los que están en los comedores cocinando, trabajando, van a continuar haciéndolo y no es tiempo de marchar, no es tiempo de movilizarse. Ministro, le agradecemos mucho este contacto con Toda Noticias, muy generoso en atendernos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Daniel Arroyo, con un tema que me parece clave, al margen del tema de que van a cargar hoy la tarjeta alimentaria y demás, sino el tema de la generación de empleo, que me parece que ese es el puntapié. Hay muchos sectores, escuchándolo con atención a Arroyo, lo que dice el Presidente, hay muchos sectores que están en la informalidad y que parece que están alcanzados por las ayudas. Donde me parece que el gobierno tiene que calibrar mejor la ayuda es en los comercios. Los comercios, las pymes. Me parece que queda la intempera.